...entre el sindicato y el Ministerio de Educación Nacional. Vamos entonces a llamar a la firma de este documento por Sintrenal. Llamamos por favor a su presidenta Otilia Cárdenas para que por favor firme el documento. Firma también por Sintrenal el señor Omar Salazar, quien es su vicepresidente. El fiscal Víctor Hugo Castellanos. El representante de la Comisión Nacional de Reclamos, Eduardo Suárez Buitrago. Y el señor Jairo Alberto Vaquero, asesor. Ahora por el Ministerio de Educación Nacional, firma la doctora Sandra Royablanco, la jefe de la oficina jurídica del Ministerio. Gracias. Firma ahora la doctora Janet Sarmiento Forero, ella es directora de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio. Firma el doctor Alejandro Zupelano, asesor para este proceso. Y el doctor William Cruz Suárez, también asesor del Ministerio de Educación. Como testigo de este acuerdo, entre las partes, firma ahora la señora Ministra de Educación, la doctora María Fernanda Campo. Bueno, muy buenas noches a todos nuevamente. Quiero saludar a cada uno de los periodistas que esta noche nos acompañan. Y agradecerles que hubieran aceptado esta invitación que les hemos formulado desde el Ministerio de Educación Nacional con el propósito de compartir con ustedes de manera directa la firma del acuerdo del pliego de peticiones presentado por Sintrenal en el pasado mes de abril. Quiero decirles que Sintrenal aglutina o representa el sindicato de trabajadores y de empleados administrativos del sector educativo a nivel nacional. En total en Colombia tenemos aproximadamente 30 mil funcionarios del orden administrativo. Y es precisamente con el sindicato que lo representa con quienes hemos suscrito este acuerdo con base en el pliego de peticiones que nos fue presentado. Esta es la primera vez que nos sentamos en el gobierno nacional y particularmente en el Ministerio de Educación Nacional a negociar un pliego de peticiones presentado por los trabajadores administrativos del sector. Y ello precisamente en respuesta a lo contenido en el decreto 1092 de 2012 que lo que busca es precisamente este decreto expedido por el gobierno nacional garantizar los derechos sindicales que están contenidos en nuestra Constitución Política Nacional y también los acuerdos suscritos con la OIT. Y quiero decirles que este acuerdo lo que muestra entonces es precisamente ese ánimo abierto, ese ánimo permanente de diálogo que ha mantenido y que mantiene de manera permanente el Ministerio de Educación Nacional con todos los organismos y entidades y con todos los representantes del sector. Particularmente los acuerdos logrados buscan el mejoramiento del servicio educativo. ¿A través de qué? Pues de garantizar unas buenas condiciones laborales al personal administrativo del sector y mejores condiciones para que puedan ejercer sus funciones. Se lograron acuerdos en todos los ejes temáticos, básicamente en temas de carácter laboral, de carrera administrativa y en temas de carácter sindical. ¿Qué se logró a través de este acuerdo suscrito en el día de hoy? Se logró en primer lugar que el Ministerio de Educación Nacional adquiriese el compromiso de exhortar a todas las entidades territoriales certificadas que son las que administran la educación en nuestro país, en todas las regiones de Colombia, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones de carácter laboral, se les garantice a los funcionarios la carrera administrativa, los derechos de carrera y también la garantía de sus derechos sindicales. Desde el punto de vista laboral, se instará a las entidades territoriales para que den un fiel cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional para evitar la deslaboralización en el sector educativo. Asimismo, para que cumplan con la obligación legal de hacer un pago oportuno de las horas extras, así como también de las dotaciones del personal administrativo de nuestro sector. Con respecto a la carrera administrativa, se instará también y haremos seguimiento desde el Ministerio para que se respeten los derechos de carrera y principalmente en la provisión de los cargos a nivel administrativo. Y por supuesto, también estaremos muy pendientes para que las entidades territoriales les den las garantías requeridas a los trabajadores administrativos para que puedan ejercer sus funciones sindicales. Algo muy importante en este acuerdo. Este acuerdo tiene una vigencia por dos años. Esta es una noticia también muy importante para todo el sector. Y en el acuerdo se crea también una comisión de seguimiento que va a estar conformada por representantes de Sintrenal y por representantes del Ministerio de Educación. Nos vamos a reunir entonces cada tres meses para hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y para garantizar entonces, nivelar entonces, para que las entidades territoriales certificadas cumplan con sus obligaciones de carácter legal específico y particularmente frente a los trabajadores y empleados administrativos del sector educativo. Igualmente, y por último quisiera mencionar que el acuerdo firmado en el día de hoy crea comisiones conjuntas para abordar ciertos temas que son de especial interés para el sector educativo en lo que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de la educación y con el concurso del personal administrativo. Y se crean estas comisiones conjuntas para tratar temas de carácter estructural que pueden en un momento dado afectar la prestación del servicio o que pueden afectar la calidad de la educación en el país. Entonces, pues son temas que requieren un abordaje profundo y pues se combino que crearemos estas comisiones para tratar y estudiar estos temas con máximo cuidado y con máxima profundidad. De manera que hoy quiero darle esa buena noticia a todo el sector educativo de nuestro país. A las 92 entidades territoriales certificadas que son las que administran la educación, a las 44 mil sedes educativas que hay en nuestro país, la buena noticia es que acabamos de firmar. este pliego, este acuerdo con el sindicato de los trabajadores administrativos del sector. Ya para terminar, yo quiero hacer un reconocimiento especial a la presidenta del sindicato, a doña Ofelia Otilia Cárdenas, al señor vicepresidente del sindicato, al señor Omar Salazar, así como también quienes acompañaron este proceso de negociación por parte de Sindrenal. Porque quiero decirles que siempre hubo una actitud muy positiva, una actitud hacia el diálogo, una actitud de diálogo franco, muy respetuoso, que en medio de las diferencias que por supuesto surgieron de manera permanente permanente en el abordaje de cada una de las prevenciones contenidas en el pliego, pues nos permitió a través del diálogo, la contactación y el espíritu positivo que siempre tuvo el Ministerio de Educación, pues llegar a unos acuerdos que sin lugar a dudas van a beneficiar de manera muy importante al sector educativo, van a mejorar las condiciones laborales y las condiciones en términos de calidad de de nuestro personal administrativo y por sobre todo van a contribuir a mejorar las condiciones de calidad de la educación en nuestro país.